La educación es un factor preponderante en ese sentido. O sea, la pobreza, una serie de factores, la delincuencia, el producto del narcotráfico, son factores que incluyen en lo que es la delincuencia, pero recuerden también que la Procuraduría como la policía llevan estadísticas y las estadísticas son las que nos dicen a nosotros cuándo aumenta o cuándo disminuye y dónde hay que focalizar los esfuerzos. El ministro de las Fuerzas Armadas se pronunció al respecto luego de girar una visita de cortesía al rector de la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureñas, Miguel Fiallo Calderón, sobre diferentes aspectos en torno a esa casa de estudios fundada el 21 de abril de 1966. Y bien cambiando de tema, la Policía Nacional informó que mantiene a 15 personas bajo investigación con relación a la muerte a tiros del empresario José Mercedes Sureña, mientras los familiares pidieron que se haga todo lo necesario para establecer el móvil del crimen. Nuestra compañera Xiomara Brito tiene los detalles. La Policía Nacional indicó este miércoles que profundiza las investigaciones sobre la muerte del empresario y se presume que fue un sicariato. Hasta el momento ha interrogado unas 15 personas, algunas de ellas que fueron testigos presenciales de este crimen, y a la vez analiza dos casquillos que fueron recolectados por técnicos de la policía científica en la escena y se están haciendo las comparaciones del lugar que nos permitan ubicar y apresar a los responsables de este asesinato. En tanto que la viuda Cristobalina Jiménez Valenzuela pide que se esclarezca las circunstancias en que su esposo perdió la vida, al tiempo que indica que el oxiso no tenía problemas con nadie. Yo espero que en esta semana, lo más tardar el viernes, ya den con los culpables de la muerte de mi esposo, porque mi esposo no era una persona que tenía problemas con nadie, simplemente era un señor trabajador, un empresario que lo único que hizo fue hacerle bien a todo el mundo. José Mercedes Sureña se dedicaba hace más de 10 años a la comercialización de repuestos de vehículos y se dirigía a su residencia cuando fue atacado a tiros en la avenida Sol Poniente con la avenida República de Colombia en Arroyondo. Xiomara Brito Noticias, Telemicro. Al alcalde del Ayuntamiento de Santo Domingo Este, Juan de los Santos. Asunto, reparación de calles. Distinguido alcalde, los conductores que transitan cada día por la avenida Mella y los sectores El Tamarindo y El Almirante en el municipio Santo Domingo Este, dicen que ya no aguantan más el deterioro de las calles de esa zona. Señor alcalde, los residentes de estos barrios esperan que usted cumpla las promesas que le hizo en campaña electoral, o de lo contrario tomarán las calles para hacer valer sus reclamos. Esperan que entre las prioridades del ayuntamiento esté el arreglo de decenas de calles ubicadas en El Tamarindo y El Almirante, ya que están en completo abandono y las autoridades ni para allá miran. En espera de su atención, atentamente, Noticias Telemicro.